Creo que el eje principal han sido los residuos, generar conciencia con este medio ambiente que tenemos que respetar y darle menos impacto. Creo que tenemos que empezar a concientizar o estamos concientizando, pero generar más conciencia y respecto a nuestro impacto justamente vamos a hablar de la producción de residuos. Porque va a realizarse, te decía también, otro de los eventos importantes es este 20 de mayo se va a realizar la maratón de la limpieza DirecTV y vamos a hablar con dos responsables en este caso de esta maratón que son Hernán Rojas y Majo Salvatori a quien les doy la bienvenida. Buenas tardes podríamos decir, yo todavía no almorcé, pero les digo buenas tardes Majo y buenas tardes Hernán, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por atenderme, no es uno de los mejores días, hoy estoy medio pachucho como decimos a veces en nuestro país, pero bueno, seguimos al aire tratando de generar conciencia. ¿Por qué vamos a hablar hoy de residuos? Porque es uno de los temas principales cuando hablamos de impacto y por qué se realiza esta maratón de la limpieza. ¿Quién quiere empezar por ahí Hernán o Majo? Majo, le dejamos el primer paso a Majo. Bueno, la idea de hacer esta actividad surge de buscar concientizar y en algo que por ahí es habitual para algunos, como puede ser salir a caminar o salir a correr por nuestra ciudad, sumar ese granito de arena de empezar a tomar conciencia de poder recolectar esos residuos que a veces vemos y nos quejamos, pero no tomamos la iniciativa y es responsabilidad de todos mantenerla limpia. Qué buen punto trajiste Majo, porque decís, a veces vemos y nos quejamos, pero muchos no hacemos o no hacen nada por generar conciencia o por poder recuperar ese sitio de la manera que estaba, por poder remediarlo o poder limpiarlo. Y esta iniciativa maratón de la limpieza que realiza Directivi, ¿dónde se va a realizar? Mira, puntualmente es en Palermo, esto es la Comuna 14, ahí en Avenida Casares y Avenida Libertador, que es justo la esquina del Jardín Japonés, para que se ubiquen. Además vamos a tener dos puntos de hidratación o recolección de residuos, que dejamos la bolsa llena y nos llevamos la vacía, y yo lo llamo como encuentros sociales, porque acá nadie tiene que mejorar tiempos, ni carreras maratónicas, ni mucho menos, si no me imagino el encuentro del amigo, del vecino, de la familia, hidratándose y comentando lo que levantaron, lo que dejaron de levantar, o qué buena esta iniciativa, qué bueno ser parte de este mensaje. ¿Y esta iniciativa va a ser abierta, ya que es al aire libre, va a ser abierta al público en general? ¿Van a poder participar las familias? ¿Cuándo comienza? Esto, la realidad es que, más allá de que tenemos un formulario de inscripción para que podamos ir registrando antes de la carrera, le llamamos carrera, pero antes de esta actividad, a toda la gente que quiere participar, obviamente, mientras que se sumen y vengan, no hay problema de anotarse ese mismo día, la verdad es que lo que buscamos es contagiar, con lo cual, más allá de las 400 personas que esperamos para esta actividad puntual, todas las familias y las personas que se quieran sumar ese día, o que las contagiemos y lo hagan al día siguiente, bienvenidos. Entonces vamos a ordenarnos un poco, Majo, contanos primero por dónde nos inscribimos o en qué link nos tenemos que inscribir. Entrando a www.maratondelalimpieza.com.ar, ahí pueden encontrar las fechas de las actividades, los diferentes lugares, y acceder al formulario de inscripción para poder registrarse. Y esto va a ser el sábado 20 de mayo a las 10 de la mañana. Así que yo me inscribo, ¿con qué me voy a encontrar o qué posibilidades tengo de correr esta maratón? Bueno, cuando llegues a la Plaza Sicilia, donde va a estar señalizada la salida, te vas a encontrar con algunas actividades de los diferentes sponsors, información, te vamos a dar un chaleco, una bolsa y un par de guantes, para que puedas salir junto con el guía, porque al ser esto una actividad de recolección y de concientización, no es una carrera lineal, como puede ser una maratón tradicional, sino que vamos a ir peinando ese rectángulo de la ciudad por donde se desarrolla la maratón, pero en diferentes grupos, para que no sea el que va último, no tenga nada que levantar y no pueda colaborar con la iniciativa. Entonces va a haber líderes de cada uno de estos grupos que van a ir guiando estos diferentes recorridos y van a ir juntando todo lo que encuentren. A su vez en el camino se van a encontrar con puestos de hidratación, que aparte de ser lugares de hidratación, van a poder dejar las bolsas llenas, si ya la tienen llena, y tomar una nueva para finalizar después el recorrido. Me hace acordar esto, yo me río mientras los entrevisto, porque con la Melga hemos hecho un muy buen equipo de recolección una vez, no sé si recordá Melga o si está ahí en el estudio, si recuerda, ¿recordás Melga esa recolección que hicimos en las playas? Lo hicimos en las playas, exactamente, en Mar de Cobo, en Mar Chiquita, y la verdad es que aprendimos mucho, porque en realidad en la práctica es mucho más fácil entender cómo son las cosas que en la teoría, uno puede leer mucho, pero cuando tenés que hacerlo es cuando entendés, ¿no? Realmente. Justamente, esta es muy buena, digamos, la convocatoria que nos hacen, tanto Majo como Hernán, en el sentido de buscarle la vuelta a entender, a vivirlo, ¿no? Esta vivencia de la recolección. Yo recuerdo que cuando hicimos esta recolección con la Melga en las playas, no podíamos entender que nuestra bolsa esté llena de plásticos, no podíamos entender la cantidad que habíamos recolectado en un metro cuadrado, Majo, ¿eh? Así que imagino lo que va a ser esta experiencia. Yo, si estoy bien de salud, prometo, me anoto con la Melga, ¿eh? Me encantaría, me encantaría verlos. Sí, sí. Mira, la experiencia que tuvimos, yo creo que en Buenos Aires es la primera vez, nosotros ya realizamos cinco en el interior, en el interior creo que juntamos bastante o mucho y tengo la esperanza o el deseo que en Buenos Aires juntemos menos. Eso quiere decir que va a estar más limpia. Mi sensación o mi conocimiento, porque es un barrio que recorro o en bici o caminando, es bastante limpio, así que no creo que tendremos mucho por levantar. Esa es un poco la esperanza. Sí, igualmente cuando nos pasa un poco esto que decías vos que pasaba en la playa, que cuando uno va caminando capaz ve una tapita, un plástico, un papel y piensa que son cosas como aisladas y cuando lo empezás a poner adentro de una bolsa y a caminar un poquito te das cuenta de que es un montón más de lo que tenías o del imaginario que te generaba eso de ver una tapita tirada cada tanto, pero cuando las pones todas en la misma bolsa son un montón más de las que nos gustaría ver. Exactamente, son un montón y me gustaría, Hernán, ya que tocaste tus antecedentes, tu experiencia, ¿dónde le hiciste esta maratón o esta carrera, por decirlo de alguna manera? La primera fue en Formosa en el 2018, después seguimos en el 2019 con Corrientes, el intervalo de la pandemia, arrancamos en Salta Capital y después tuvimos Cafayate y Corrientes nuevamente, ahora el 30 del mes pasado. Y vas a entender también, a ver vos que conocés de la materia y a mí es un tema de los que más me gusta, el tema de residuos, es que de acuerdo al lugar o a la zona, los residuos tienen otras características, ¿no? En la jerga técnica se dice caracterización de residuos. Y tal vez en la Ciudad de Buenos Aires encuentres mucho del delivery, ¿no? Tal vez más limpia, pero tal vez más del delivery. Sí, yo creo que sí, que va a suceder eso. Y tenemos un desafío adicional que no nos pasó en el interior, en las ya relacionadas, en las, perdón, realizadas, es levantar las colillas, que es como una actividad más minuciosa. Vamos a poner foco en la colilla, que es terriblemente danina para el medio ambiente. Se sabe poco y conocemos poco, pero sabemos que es inclusive mucho peor que el plástico. Hernán, ¿ustedes cómo llegan a esta alianza con DirecTV? Contame un poco más de BizPoco. Mira, lo más importante es que coincidimos un poco la bajada o la política de DirecTV. Y ellos, como bajada de la compañía, tenían esto de la educación, el cuidado del medio ambiente y la vida sana. O sea, que esta actividad que nosotros desarrollamos es perfecta y pareciera que fue hecha a medida. Así que ese fue el match que hicimos entre BizPoco y DirecTV. Sí, BizPoco es una agencia de experiencias de marca donde por lo general nosotros recibimos un brief de una compañía que quiera relacionarse de alguna manera con sus clientes o sus consumidores y generamos una acción puntual para esa necesidad. En lo que es referente a la Maratón de la Limpieza, hicimos al revés. Creamos una acción que para nosotros era súper relevante e importante. Y de ahí partimos a buscar empresas que se quisieran sumar y quisieran ser sponsors de esta actividad. Ya sea a través de voluntariado, ya sea solo a través de un aporte económico o a través de la difusión. Entonces la verdad es que buscamos estos aliados estratégicos para poder llevarla adelante. Y aparecen más estos aliados estratégicos, ¿no? Como que se van proliferando y aparecen estos embajadores verdes, ¿no? Sí, la realidad es que por suerte cada vez más hay más gente y más empresas que buscan aportar su granito de arena para tener un mundo mejor o compensar un poco todo el daño que le hacemos por otro lado. Y muchas veces no saben cómo o les resulta muy difícil empezar a pensar de cero cómo ejecutarlo. Entonces, a través de este tipo de iniciativas buscamos simplificarles ese accionar. A mí me gusta jugar con los números, ¿no? Y uno de los números es que en la Ciudad de Buenos Aires se generan casi 6.000 toneladas de residuos por día, ¿no? Y en la información que nos llegaban es decir que esa cantidad es como si sacáramos a la calle por día 1.000 elefantes. Sí, sí, es maravillosa. La sonrisa de Hernán es porque a los que nos gusta trabajar con esto hay que magnificarlo, ¿no? Y de esa magnitud también es impresionante. Imaginarse una manada de 1.000 elefantes paseando por la City por Tenia es todo un mensaje. Es todo un mensaje y ojalá este 20 de mayo los vecinos de la Comuna 14 en esta iniciativa de Be Spoke con Direct TV participen de esta Maratón de la Limpieza y en redes ¿dónde los podemos ver? Maratón de la Limpieza ¿Así de simple? Así de simple. Bueno, y repetime entonces Majo por favor ¿dónde se pueden inscribir o dónde están los informes de esta Maratón de la Limpieza? www.maratondelalimpieza.com.ar Simplemente esa misma mañana Gago digo para el que por ahí no se anotó se distrajo se olvidó que vaya derecho a la mañana y arrancamos de ahí sin ningún problema. Mirá, no nos conocemos pero ese mensaje creo que fue para mí ese mensaje fue para mí porque soy bastante agragan en inscribirme pero sí siempre llego entonces tal vez les doy la sorpresa y no me anoto en maratondelalimpieza.com.ar pero sí participo de las comunidades 10 menos cuarto prometo tampoco para no molestar a la realización y que empiecen porque viste eso que siempre te dice un amigo si no llego arranquen no yo voy a tratar de llegar pero sí sirve también que si no llego a las 10 de la mañana del próximo sábado 20 de mayo arranquen porque van a tener mucho éxito y la verdad el mensaje es concientizar y seguir trabajando en estas iniciativas para que la gente también entienda esta problemática en una actividad al aire libre en una actividad que es más lúdica pero también tiene un compromiso ambiental y está muy bueno que ustedes como organizadores y otras empresas se suben para el cuidado de nuestro planeta así que muchas gracias por el contacto Majo y Hernani disculpen este no te he tomado de salud pero estamos al aire y poder divulgar esto gracias a vos Gabo solo una cosita más para sumar que me parece que está bueno que hablaste de lo lúdico vamos a tener yo lo llamo animador locutor que es Joe Fernández que es un amigo que además está en la rock and pop y eso lo va a hacer un poquito más distendido o sea que va a ser un encuentro social y divertido o sea no solo vamos a trabajar entre comillas levantando lo que encontremos sino es ir a pasar un rato agradable exactamente de eso se trata Hernán de pasar un rato agradable como nosotros a veces hacemos nuestra labor desde la editorial desde la radio desde la redacción pero divertirnos y sí dejar un mensaje a las generaciones que vienen porque son las que más comprometidas tienen que estar por la situación en que vivimos y esta conciencia ambiental que tenemos que acrecentar así que ojalá tengan mucho éxito y espero verlos que sigan bien así va a ser muchas gracias que te mejoren gracias a ustedes por el contacto chau chau Hernán y Majo vamos a decirles de Viespoke que nos presentaban esta maratón de la limpieza que nos presentaban que nos presentaban de la limpieza